¿Cómo le va? Bienvenidos, como es habitual en la pantalla de Canal 10. En vivo y en directo estamos con el micro, donde destacamos por supuesto lo que está ocurriendo en el mundo con respecto al coronavirus. Y por eso nos vamos a las cifras en el planeta, confirmados casi más de 44 millones y medio de personas que en realidad, como siempre les explicamos, la Organización Mundial de la Salud dijo que prácticamente el 10% de la población mundial ya estaría infectado con asintomáticos. Y estas son las cifras que van indudablemente recogiendo los países en forma oficial, aunque en algunos hay más testeos que en otros. La cantidad de recuperados supera en 103.631, los 30 millones, y lamentablemente fallecidos 1.175.684. Es lo que está ocurriendo en el planeta. Pero nos vamos a Francia, donde Emmanuel Macron ha tomado durísimas medidas con respecto a lo que va a venir. Porque directamente se va a ingresar en una extrema cuarentena hasta el 1 de noviembre. Por lo menos es lo que han dicho los medios franceses, de acuerdo a lo que recibe como información el presidente Galo, creo que en este sentido, ante la duplicación diaria de los casos, nuevamente hay que volver a esa fase. Recuerden ustedes que es la segunda oleada ya en Europa, pero todos los países están teniendo cierto tipo de inconvenientes. Si bien las estructuras sanitarias en algunos les ha posibilitado en estos meses otra reacción, lo que temen indudablemente nuevamente es el desborde. ¿Qué es lo que ocurre en Alemania, un país que se había mantenido por lo menos con niveles aceptables dentro de la lucha contra la pandemia? Bueno, directamente también se van a cerrar absolutamente todos los lugares públicos, cines, teatros. Bueno, va a haber una restricción que solo por ahora, dicen, va a dejar la situación como estaba en cuanto a la concurrencia a clases y algunos otros trabajos de dependencias oficiales, pero lo cierto es que Alemania también ha visto sumar en demasía, de acuerdo a lo que se había calculado que podía ser esta segunda ola ya más controlada, los casos que, por supuesto, en las últimas horas también han causado preocupación. Ahí entonces lo que les contábamos ya de España y de Italia en días anteriores, vemos a Angela Merkel, justamente una de las mujeres más fuertes en la política mundial, pero en Europa como que Alemania había marcado un poco el camino, en cantidad de casos también. Bueno, ahora cede en cuanto a las restricciones en las flexibilizaciones que ya venían teniendo, pero que indudablemente preocupan y mucho y que castigan también a la economía de ese país. Vamos con las cifras en Argentina, vamos a saber lo que está ocurriendo con 1.130.533 confirmados, la cantidad de recuperados asciende a 931.147 y fallecidos 30.071, les veníamos diciendo ya que esa cifra en cuanto a los 30.000 iba a ser superada porque la cantidad de casos que está ocurriendo justamente en el interior y que engrosan la estadística nacional así lo marcaba. Vamos con servicios, vamos a contarles también como siempre recomendaciones, advertencias de las autoridades. Esta es la resolución del COE número 122. Las personas que ingresen al territorio provincial por vía aérea deben presentar la siguiente documentación. Declaración jurada de salud de pasajeros y tripulación, en la cual aseguren no tener ningún síntoma compatible con COVID-19, se obtiene en www.coe.tucuman.gov.ar, con B corta en este caso. Certificado Único Habilitante para Circulación Emergencia COVID-19 y se obtiene en www.argentina.gov.ar, barra circular, barra trámite. Aquí es importante porque ya se han presentado algunos casos con pacientes, digamos, en realidad pasajeros infectados, y Aerolíneas Argentinas ha sido en esto durísima porque va a suspender durante 5 años la posibilidad de viajar si es que alguien no declara o si presenta una documentación falsa su verdadera situación de salud, porque, indudablemente, esto no es algo turístico, sino que se ha justamente vuelto a los bolos de cabotaje para lo necesario, lo urgente y para el personal esencial. Vamos con ya la placa de Tucumán. Gracias, señor director. 899 casos en las últimas 24 horas. Los principales tratamientos que hoy están disponibles y que son efectivos son tratamientos de sostén. En realidad esto quiere decir que son tratamientos que no van a matar al virus o van a curar a la persona, pero que sí permiten que mientras la persona se va curando pueda resistir. En este caso tenemos que recalcar que no todos los pacientes se internan, la gran mayoría no necesita internación. El motivo más común de internación es la necesidad de oxígeno. Ese aparatito que está allá en el dedito es el que marca la saturometría de oxígeno y, en general, es el que termina, un oxímetro de pulso, es el que termina definiendo si el oxígeno baja en aire ambiente y requiere oxígeno adicional la causa de internación. Una vez que uno se interna y necesita oxígeno, uno puede usar métodos como máscaras, bigoteras, ventilación no invasiva, que son estas especies de cascos que han visto, máscaras grandes, que generan, además de oxígeno, presión, pero sin invadir la vía aérea y, en los casos más graves, ya ponerse dentro de lo que es la asistencia respiratoria mecánica, que incluye sedación, dormir al paciente, ponerle un tubo en la laringe y, a partir de ahí, ponerle un aparato que respira por él, generándole oxígeno y también presiones positivas. Una cosa que ya se ha demostrado en esta enfermedad, que ya se sabía en otros tipos de distrés respiratorio, es la posición prona. ¿Qué es? Que hay muchos pacientes, aún conscientes, sin estar en ventilación mecánica, que se los pone boca abajo. Sí, eso he escuchado. A la gente le causa cierto temor porque no sabe exactamente por qué. Claro, libera zonas de pulmón que no están inflamadas y permite que el paciente se oxigena y a veces pasan varios días, por lo menos seis horas y van cambiando, boca abajo, boca arriba, tanto en pacientes ventilados como no ventilados. Casi todos reciben hoy drogas para evitar las trombosis, que son derivados de la heparina en general para no generar trombosis, drogas para mantener la presión arterial, antibióticos, alimentación. Esto, por ahí, es lo que menos prensa tiene, pero esto y esto con un médico y una enfermedad de terapia intensiva es lo que está salvando la mayor cantidad de vidas y lo que más importante es. Pero vamos a ver qué tenemos en realidad de tratamientos específicos que van a matar el virus. En realidad, solamente uno, el Remdesivir, que es un antiviral, tremendamente caro, difícil de conseguir en la Argentina y solamente ha demostrado bajar dos, tres días los días de internación, no mejora la posibilidad de morir y, por lo tanto, es el único antiviral que hoy estaría aceptado por la FDA. O sea, el Lopinavir no cura directamente. No, no cura, mejora un poco los síntomas. Ha sido aceptado como tratamiento posible, pero la verdad es que en la Argentina prácticamente no se usa y está muy en discusión. Los otros, el Lopinavir, Ritonavir, que se usaban para el HIV, no sirven. El Fapiravir, el Molipiravir, son también antivirales nuevos que tampoco se están usando en la Argentina. Y quiero sí hacer mención a dos que han tenido más fama. Una es la ivermectina, que en realidad es un antiparasitario externo que se usaba para, por ejemplo, la sarna o la pediculosis en los chicos, se usa también en animales domésticos, y que está en investigación su uso como posible efecto directo para evitar que las células tomen al virus. Bien, sería como una herramienta, una barrera de protección. A la célula para la infección. Porque uno escucha que esto no estaba destinado para el coronavirus. No, 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 es un antiparasitario, se usa para parásitos durante mucho tiempo. Hay dos aclaraciones que quiero hacer. Primero, todavía no se sabe si es, cuán útil es, y si tiene posibles efectos colaterales, que obviamente hay que evaluar. Y la otra cosa es que hay una versión veterinaria de la ivermectina que no se la puede tomar los humanos. Porque a veces ha pasado que hay gente que se ha querido automedicar, han ido a la farmacia, no lo han encontrado, y han ido a las veterinarias si quieren tomar el producto veterinario. No solo está contraindicado usar el producto veterinario. Y la hidroxicloroquina, que en algún momento, inclusive el presidente de los Estados Unidos hablaba, y Bolsonaro también creyeron que servía, bueno, se ha descartado, no sirven y son más peligrosas que útiles. La próxima. Sí, porque lo que hay que, mientras cambiamos la placa, lo que hay que discutir es, primero, si esto no afecta a la persona. O sea, si no la enferma o no causa otra patología, digamos. La hidroxicloroquina, por ejemplo, genera arritmias cardíacas. Entonces ha demostrado que había más gente que agravaba por la hidroxicloroquina que la que se curaba. Bien, vamos a la próxima placa, entonces. Bueno, en cuanto a tratamientos que ya no son directos, sino que son para aumentar las defensas del huésped, tenemos ahí sí algunos muy conocidos como el plasma de convalesciente, o sea, personas que se han curado, tienen anticuerpos, donan su sangre, su plasma, y ese plasma se usa para intentar aumentar la defensa de las personas. Bien. También todavía en experimentación. Exacto. Pero hay bastantes indicios que en algunos pacientes puede ser útil. Sí, porque hay gente que dijo, bueno, no, el plasma no reaccionó, digamos, como se esperaba. Exactamente. Hay personas, y por eso se está viendo y evaluando si es un momento en la enfermedad, o es un tipo de paciente que responde, o quizá hay plasmas más potentes que otros. De otros, claro. Tanto es así, por la variabilidad esta, es que han aparecido también otras posibilidades, como son sueros hiperinmunes de origen humano, de origen equino de caballos, que acá en Tucumán se está también experimentando. Hay pacientes que están recibiendo y que parece que tienen muy buena respuesta. Es un producto argentino que vamos a tener novedades en los próximos meses. Acá en Tucumán el suero de llama, ¿se acuerdan del holo, la llama de la universidad? Que es mejor que el suero de caballo porque es nano anticuerpo, son anticuerpos pequeñitos, y entonces parece ser que son menos reactogénicos en las personas, entonces tienen el mismo efecto defensor, con menos reacciones en el paciente. Y por último, una cosa muy moderna, que son los anticuerpos monoclonales, son sintéticos, también aumenta la defensa de lo que recibió Trump cuando se enfermó. Hay varias marcas en el mundo, y parece ser que también tiene bastante resultado. Y por último, vamos a la última placa. A ver. Y por último, hay un momento en esta enfermedad en donde el proceso infeccioso ya no es lo más importante, sino que se desencadena un proceso inflamatorio dentro del pulmón del paciente y en general de todos sus sistemas, y es los pacientes más graves que muchas veces lamentablemente terminan muriendo. Hay algunos medicamentos que intentan detener este proceso inflamatorio. Uno que ya ha demostrado utilidad, que es el corticoide muy conocido, que es la dexametasona, que prácticamente todos los pacientes ya en forma crítica lo reciben. Y después hay otros que están en investigación, como tocilizumab, interferón, ibuprofeno inhalado. Eso quiero detenerlo porque esto fue también polémico a nivel nacional y sigue siendo el tema del ibuprofeno inhalado porque además la gente también cree que lo va a poder hacer uno mismo y yo creo que es lo peor que podemos hacer, sobre todo cuando no se conoce qué es lo que va a pasar. Así es, el ibuprofeno inhalado obviamente no es el ibuprofeno que usamos como antiinflamatorio, es una variante, es la misma droga, pero viene en una ampolla especial y se usa en forma inhalada e intenta, digamos, el sentido es también detener el proceso inflamatorio pulmonar. Está en investigación, en Tucumán se está investigando también, hay una línea de investigación, no lo podemos recomendar sin indicación médica y no sabemos todavía cuán efectivo es. Inclusive hay lugares donde se está haciendo hemodía filtración, se filtra el plasma del paciente para sacarle productos proinflamatorios y que la inflamación se contenga. Entonces decimos que lo más importante del tratamiento es el médico, la enfermera y la unidad de cuidados intensivos cuando el paciente está grave. Eso es lo más importante, ellos saben lo que tienen que hacer y los cuidados habituales y el oxígeno. Sí, sobre todo, doctor, porque hay mucho que no se conoce. Exacto. Yo siempre digo, porque cuando nos referimos a todo lo que está pasando, esa prueba y error. Es decir, desde que comenzó todo esto, esa prueba y error, como usted nos ha dado una serie de alternativas que en algunos pacientes les hace mejor o rápidamente el cuerpo tal vez responde y en otros ni siquiera nada. Y muchas veces no sabemos si el cuerpo responde por esa alternativa o por otra alternativa, porque reciben a veces muchas medicaciones al mismo tiempo. Entonces creo que lo más importante es que aquellos pacientes, que no todos se tienen que internar, que muchos de estos pacientes la pasan relativamente mal, pero ambulatorios, y la causa más común de internación es la falta de oxígeno y que ese cuidado del médico y de la enfermera en una terapia intensiva o en una terapia intermedia o en una internación común con oxígeno, son las cosas que vienen salvando la mayor cantidad de pacientes que vos ves recuperados. Lo que dijo al comienzo, me quedé con una frase, que es la mayor cantidad, digamos, de infectados no necesita ser internado. Nada. El 80%. El 80% no necesita ni oxígeno. Bien, hablamos de personas que tienen algunos síndromos, pero que en su casa... Claro, pierden el olfato, se congestionan, están con un poquito de toles, duele mucho el cuerpo, todo eso va a tener fiebre, unos días de fiebre, pero nunca empiezan con necesidad de oxígeno. Cuando empiezan con necesidad de oxígeno, quiere decir que se ha hecho una neumonía, la neumonía sí, en general, con necesidad de oxígeno, se interna. La enorme mayoría de ellos se curan solos, pero hay un grupo de ellos que pasa la terapia intensiva y hay un grupo que hacen este proceso inflamatorio gravísimo que es el que puede matar. Los síntomas llevan a la neumonía porque también a veces dicen, no, bueno, el tema es que el coronavirus con neumonía... Es decir... No, el coronavirus produce a veces neumonía. Exactamente. O sea, el coronavirus la mayoría de veces no produce neumonía, pero produce neumonía a veces. En estos casos, son los casos más graves. Perfecto. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Nos vemos la semana que viene. Y sobre todo hoy, porque en realidad tuve una sesión, te lo despierto toda la noche, la madrugada, así que muchas gracias. Además, es bueno que se haya aprobado el presupuesto para el próximo. Por supuesto que bueno, claro que sí. Gracias entonces. Con él nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Nosotros nos vamos, ya creo que con servicio, señor director. Son indicaciones que están relacionadas con esta situación. No te relajes. Seguí preservando tu salud. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por 40 segundos, generando mucha espuma. Ahora, más que nunca, sigamos cuidándonos. Y como yo siempre digo, cuidemos fundamentalmente al recurso humano de la salud. Usted puede estar en desacuerdo con las medidas que vienen generalmente del intendente, del gobernador, del presidente. Pero lo que tenemos que cuidar son médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares, todos los que están trabajando en el sector público y privado de salud. Porque con nuestra inconducta o irresponsabilidad, a los primeros que afectamos es justamente a ellos. Gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Ahora, en la continuidad de la programación, ya llega con mucho picante.